Funcionarios anteriores y actuales de la Casa Blanca dicen que Donald Trump se está desmoronando y que el motivo es por la acusación para un juicio político. Amigos de Noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias, hoy 19 de octubre. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y que nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Parece que todo se está desmoronando. Fue lo que dijo un ex funcionario de la Casa Blanca. Otro ex asesor principal de West Wing estuvo de acuerdo en que la Casa Blanca parecía estar un poco desorganizada en los últimos días. Algunos funcionarios actuales de la Casa Blanca dicen que simplemente están exhaustos después de todos los constantes dramas y que no tienen la energía para tratar de obligar a un presidente empeñado a salirse con la suya. Es normal que los funcionarios regresen al sector privado luego de unos años de servicio público en un lugar con tanta presión. Pero la administración de Trump ha visto niveles extraordinarios de rotación y las filas actuales de la administración son delgadas y cada vez más delgadas. Un funcionario actual de la Casa Blanca describió una actitud de a quién le importa qué o quién se arrastra por el edificio bajo el estilo de la administración de Mulvaney. Las reinas del drama como Donald Trump son presidentes realmente pésimos porque incluso en las mejores circunstancias trabajar en la Casa Blanca es algo exigente e interminable y que a esto hay que sumarle a un presidente que dirige su administración como un espectáculo de un solo hombre que constantemente necesita agitación y conflicto pues el resultado final es una administración que no puede enviar mensajes, que no puede gobernar y que tiene que pasar todo el tiempo atendiendo los caprichos del presidente. Donald Trump se ha deshecho de cualquier persona u oficial con tal de tapar sus errores y así poder seguir en la presidencia estando limpio por lo que cuando se sale de la vía el mundo lo puede ver claramente. La acusación de juicio político ha roto a Trump más de lo que nadie podría haber imaginado él se está desmoronando antes de llegar a su campaña de reelección. Trump nunca debería haber sido presidente y le está mostrando a la nación ¿por qué motivo no debería ser reelegido? Entre otras noticias cubanos solicitantes de asilo ya en Estados Unidos enfrentan obstáculos bajo la provisión de permanecer en México. Los solicitantes de asilo cubanos los cuales tenían un camino abierto para alcanzar el estado legal en Estados Unidos desde la década del 1960 ahora están encontrando esa ruta bloqueada por la política de permanecer en México la cual la administración de Donald Trump según abogados que representan a ciudadanos cubanos fue público en el rotativo de El Times. Unos 4.600 ciudadanos cubanos han sido devueltos a México desde el comienzo en enero de la política oficialmente conocida como los protocolos de protección de migrantes según datos del gobierno estos representan aproximadamente el 12% del número total de solicitantes de asilo son enviados de regreso a México. Si esos ciudadanos cubanos hubieran solicitado asilo en la frontera de Estados Unidos y México el año pasado probablemente habrían sido autorizados a ingresar a los Estados Unidos y habrían sido elegibles para la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano de 1966 esa ley que fue firmada por el presidente Lyndon Johnson reconocido que los cubanos que huían de un gobierno comunista tenían fuertes casos de asilo permitió el acceso a una tarjeta verde para ciudadanos cubanos que habían sido entrevistados y admitidos o puestos en libertad condicional en los Estados Unidos y que también habían pasado al menos un año y un día en los Estados Unidos sin embargo este año los cubanos que solicitan asilo en la frontera entre los Estados Unidos y México han sido automáticamente devueltos a México y como todos los solicitantes de asilo no mexicanos bajo la nueva política deben esperar hasta ocho meses en México mientras casos de asilo hacen su camino a través del sistema judicial de inmigración de los Estados Unidos la nueva política de asilo ha dejado a muchos inmigrantes cubanos a lo largo de la frontera sur estando confundidos acerca de por qué no pueden ingresar al país tan fácilmente como lo han hecho sus compatriotas en el pasado nunca imaginé que regresaría a México fue lo que dijo un solicitante de asilo cubano de 55 años que se identificó solo como Teresa por temor a poner en peligro su caso de inmigración al hablar en público estoy muy decepcionada porque llegué con la idea de ingresar pedir asilo y estar con mi familia Teresa quien dijo que huyó de Cuba debido a la persecución política del gobierno comunista tiene dos hijos adultos ya en Estados Unidos estar en México se siente como salir de un túnel con los ojos vendados fue lo que dijo Teresa no tenía teléfono no había manera de contactar a su familia y tenía demasiado miedo de hablar con extraños por temor a que reconocieran su acento cubano y la secuestraran mientras que para los cubanos estar en México así como Teresa no les hace elegibles en ningún momento para el requisito de residencia de un año el cual se estipula en la ley de 1966 lo que hace que sea más difícil poder obtener los beneficios disponibles bajo la ley permanecer en México ha negado la ley de ajuste cubano fue lo que dijo Charlene de Cruz una abogada de inmigración que trabaja con ciudadanos cubanos en Matamoros México justo al sur de Bronzeville Texas algunos de las personas en Matamoros incluyen médicos cubanos que dicen que el gobierno comunista los obligó a trabajar en Venezuela y así como solicitantes de asilo con familiares ya en Estados Unidos cuando huyeron de Cuba muchos de ellos esperaban que se les permitiera ingresar a Estados Unidos tal como lo han hecho otros cubanos desde la década de 1960 los abogados de inmigración dicen que la administración de Trump ha realizado tantos cambios en el proceso de asilo que a veces es difícil de poder explicar el panorama cambiante los cubanos siguen viniendo y algunos viejos clientes me dicen mis hijos mis hijas o mis sobrinos están llegando ¿qué les va a pasar? fue lo que dijo Tammy Lee una abogada de inmigración de San Diego es realmente difícil decirle a los miembros de la familia aquí que ahora son ciudadanos o que tienen tarjetas verdes que el proceso es completamente diferente de lo que antes lo fue esta es la primera vez desde que se promulgó la ley de ajuste cubano que a los cubanos solicitantes de asilo se les ha prohibido ingresar a los Estados Unidos de esta manera los ciudadanos cubanos también están sujetos a la medida de la administración de Trump para poner fin de manera efectiva a las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México ambas políticas están destinadas a disuadir a los solicitantes de asilo ilegítimos en la frontera sur según los funcionarios de la administración de Trump que han defendido las reglas esta semana Donald Trump sintió a la estrategia como uno de los factores detrás de una caída del 60% de las detenciones a lo largo de la frontera sur desde mayo hasta el mes de septiembre la prohibición de asilo que fue anunciada en el día 16 de julio prohibiría las solicitudes de cualquier persona que hayan pasado por otro país en ruta a los Estados Unidos si es que no hubieran solicitado y se les hubiera negado el asilo primero en ese país debido a litigios pendientes el estado de esa política aún está en el aire pero el mes pasado la Corte Suprema otorgó una apelación de emergencia por parte de los abogados de la administración de Trump lo que permitió que la norma entrara en vigencia mientras la disputa se abre paso a los tribunales de Cruz dijo que decirles a los inmigrantes cubanos sobre esa decisión no fue fácil hubo una confusión total era como que ¿qué está pasando aquí? también señaló que si bien los solicitantes de asilo pueden no ser elegibles para el asilo en Estados Unidos si es que no hubieran solicitado primero en otros países aún son elegibles para otras protecciones como la ayuda bajo la convención internacional contra la tortura u otro orden conocida como retención de remoción con la tortura de la tortura con la tortura la tortura de la tortura Gracias.